Hola amigos, en esta ocasión, mira, estaba haciendo aquí un vídeo sobre el epilobio y he considerado que igual es mejor que os lo diga aquí directamente, porque es una planta tan interesante que la he tenido que poner ya, la he tenido que poner ya, porque sobre todo para los hombres es espectacular. La parte más principal que tiene esta planta, lo mejor de todo, es que va bien para la próstata. Ya sabéis que los hombres, no es mi caso afortunadamente, pero hay mucha gente que tiene problemas graves. Si la próstata no se llega a coger a tiempo, o se descuida, o se hace mal, o tienen que incluso operar y estirparla y entrar en cirugía, porque puede haber cáncer de próstata. Y hay muchísima gente, más de la que nos parece. Entonces, yo ya he conocido algunas personas que se les he recomendado y a unos, los que lo tenían muy avanzada, muy avanzada la próstata, pues no les ha podido hacer. Sí, iban más a gusto al baño, porque por lo visto lo pasan muy mal, pero ya han tenido, ya entraban ya en cirugía, ya de lo atrasado que los cogió. Pero otros que los ha cogido no tan avanzado, oye, que les ha ido bien, que se han librado incluso de la cirugía, no se han librado del tratamiento médico, porque por favor, lo primero, hay que ir al médico. Y una vez que te ha dicho en el estado avanzado que esté, pues siempre te hará un bien el epilobio, cuidado. Siempre te hará un bien, el 100% de las veces. Pero claro, una cosa es que en la próstata la tengas ya un pelín ya más avanzada de lo normal y tengas que pasar por quirófano, sí o sí. Y otra cosa es que si todavía la coges a tiempo, que hace poco que tienes el problema, pues que esto te puede solucionar el no tener que pasar por el quirófano, ¿vale? Las plantas, de las plantas salen prácticamente el 90% de los medicamentos. O sea que, luego, mira, estaba haciendo esto, digo, pues sí, ¿por qué no se les explico así ya y no hace falta? Esta, junto a la astrágalo de Narbona, es, bueno, esta para los hombres es la mejor noticia que os puede dar. Lástima no haberla conocido yo mucho antes porque he conocido personas que han tenido que pasar por el quirófano. Se han salvado todas, ¿eh? Cuidado. La medicina, gracias, afortunadamente, pues está bastante avanzada. Pero si yo esto lo hubiera sabido antes, no la conocía esta planta hasta hace unos años. ¿Y a cuánta gente podría haberle recomendado? Se cría junto al agua y tiene unas características como, por ejemplo, veis esta cruz en medio. Fijaos en tiempos de medievales y que estaban tan abezados a este tema de creencias religiosas. Fijaos esta planta con esta cruz aquí en medio, lo que debió significar, fijaos, esa cruz ahí en medio, una cruz auténtica, como pistilos. Fijaos lo que debió significar esa planta para los creyentes, esa cruz. A mí también yo cuando la vi por primera vez digo, coño, fíjate qué cruz más curiosa tiene esta planta ahí en medio. Digo, oye, qué curioso, ya me retró hacia atrás hace 500, 600, 700 años y decir, fíjate los creyentes de entonces la tendrían venerada a esta planta. Y igual incluso la aprobaron por eso. Pero lo que sí os digo es una cosa. La vejiga y la próstata está especialmente preparada para actuar beneficiosamente ahí. Si os, alguno, os entra la próstata, nada más que lo notéis, que os levantéis tres o cuatro veces por la noche a orinar, tomarla ya. Y la venden en las herboristerías, que tampoco hace falta que las vayas a buscar a las orillas de los manantiales o de los ríos. Yo sé dónde hay en un par de sitios, pero que en la floristería está también. Es colérica. Colérico significa cuando en el tiempo de las cóleras, que la gente se iba de diarreas y tal, pues también eso lo frena bastante. Colálogo. Colálogo. Pues colálogo es que... Y ahora no caigo, que es colálogo. Ya lo miraré, lo gastringente es mostático. El hemostático significa que corta las heridas, las hemorragias. La astringente es como el limón, me parece que es astringente, que resieca las cosas, las mucosas y todo esto. Colálogo ahora no caigo, que es desinfectante. Fíjate tú, si la piel que la tengas infectada, alguna herida infectada que empiece a tener puses, le das con la planta y todo. Pero diurético y depurativo, diurético sabes a mear, a limpiarte por dentro y a depurarte. Y el regenerador del tejido de la posta. Voy a ver qué es colálogo, porque ahora mismo no caigo en... ¿Qué significa colálogo? Según diccionario de la lengua española, Real Academia... Ah, vale. Que lo que hace es que evacua la bilis. Algunos que tienen mala bilis, no, eso no. La bilis esta que tose y dice, está echando las bilis, no sé qué, no sé cuántos problemas, sobre todo del hígado. Pues eso es lo que significa, no caía ahora lo que era colálogo. Eso es lo que os quiero decir. Que esta planta, el epilobio, el epilobio, ya lo pondré abajo en la definición, pues que es una planta que tenéis que conocer todos. Y sobre todo, las mujeres pueden tomarlo en cualquier de esas cosas de colárico, colálogo, astringente, esmostático, desinfectante, diurético, depurativo. Regeneración del tejido del riñón, pero los hombres para la próstata, no hay nada como esto. No os olvidéis ni nadie. Transmitirla a vuestras generaciones. Transmitirla a toda la gente que conozcáis, a todos los hombres, porque ¿a cuántos les puede librar de muchas? Hay quien dice que si te pillan lo de la próstata recién incipiente, te la puede llegar a regenerar y curar del todo. Incipiente. A lo mejor que te notas que hay veces que te levantas alguna noche a orinar, nos pasa a todos, pero como te tengas que levantar dos, tres, cuatro veces todas, todas, todas las noches y has caído. Pues entonces antes de que vayas al médico ya la puedes tomar y luego ve al médico, por favor, ve al médico. Pero ojo, que te puede librar de muchas, es espectacular esta planta para eso. Yo a un par de ellos se les he aconsejado. A uno le fue extraordinariamente, que ya estaba metido en médicos y tal, y le fue para atrás, para atrás, para atrás, y hace días que no lo veo, pero unos agradecimientos que para qué. Y el otro es que lo tenía muy avanzado ya. Él había andado poco menos que fecha de cirugía, ¿sabes? Y a ese ya dice, lo único que le alivió es que antes cuando iba a orinar se veía negro, porque ya sabes que la próstata lo que hace es que se inflama. Y al inflamarse cierra el orificio del conducto de la uretra, por donde sale el líquido de la vejiga. Y al inflamarse, pues claro, te tapa el agujero de la vejiga. Y hasta mear, se están reventando por dentro y hasta mear les cuesta, les da pereza, porque las pasan muy mal. Pues dice, oye, pues sabes que me la tomo, aunque ha tenido que ir a cirugía, me parece, porque iba muy avanzado. Pues dice, ¿sabes que ya no me da tanta pereza ir a mear? Tengo ganas de mear. Oye, voy y meo tan a gusto desde que tomo el epilobio. Por lo menos, no le solucionó, pero le alivió. Entonces, eso es lo que os quiero decir. Y si empiezas de, cuando empiezas tú, te asospechas que puedes tenerlo, que estás a punto de ir al médico, empieza a tomarla ya. O primero ve al médico y cuando te lo certifique que la tienes, pues empiezas a tomarla ya, independientemente de los medicamentos. O se lo comuniques al médico. Que los médicos de esto también saben. No vayas a hacerlo a lo traidor. Así que, eso es todo. Mira, en vez de hacer la película, lo voy a colgar así, porque yo creo que está bien explicado. Muchas gracias y ya nos veremos. Gracias.